... Voy a seguir explicando cómo se hacen algunos tipos de decoraciones... ...para decorar lo que es la tarta que hemos hecho... ...voy a hacer una piruleta... ...pues yo utilizaría dos colores... ...desmezclaría dos colores... ...por ejemplo... ...y el rosa, cogemos dos bolitas... ...utilizamos un poquitín de crisco... ...porque la masa está un poco seca... ...le amasamos un poquito... ...y simplemente... ...haríamos un rulito con cada color... ...lo más parejito posible... ...y hacemos otro rulito... ...con el otro color... ...más o menos del mismo grosor... ...se cortarían las dos de misma largura... ...mira, una vez que las tengo así juntas... ...coge un poquitín de pegamento comestible... ...muy poquito, para que no se... ...chorre, le echo un poquitín por el mismo filo... ...para... ...pegar una parte con la otra... ...una vez que están pegadas... ...giro sobre sí mismo... ...de forma contraria... ...para que quede... ...enrolladito... ...y una vez que está así... ...le paso las manos por encima... ...para que se integren... ...y tiene así... ...y se quedan integradas... ...un rulito con el otro... ...y ahora simplemente... ...cortamos el exceso este que se ve feo... ...y este por ejemplo también... ...queda terminadita... ...y ahora... ...se enrolla sobre sí mismo... ...con un poquito de pegamento comestible... ...se van pegando... ...a todo el filo... ...y ahora... ...la dejaríamos secar sobre algo plano... ...declamamos un palillito... ...y la dejamos secar sobre algo plano... ...hemos hecho otra piluleta igual... ...con otros colores... ...y una vez que están las dos sequitas... ...pues se clavan en la tarta para decorarla... ...yo por ejemplo... ...los voy a poner aquí... ...en un lateral... ...la podéis clavar donde queráis... ...donde os guste... ...yo la voy a clavar aquí en este lateral... ...para que decore la tarta... ...música... 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 CC por Antarctica Films Argentina